Hidalgo Noticias MX presenta Puedes leer Tú no necesitas este juego Sí, la carta de Adolfo López Mateos a la Patria escrita el 27 de septiembre de 1960 en el acto de nacionalización de la industria eléctrica Pueblo de México, les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo Hoy le tocó por fortuna a la energía eléctrica Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera y para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos Solo un traidor entrega su país a los extranjeros Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron en el país Hay un párrafo Yo creo que es el que sigue Nos dice que Nosotros A eso Pero en tanto los mexicanos Si queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica por si quieren un socio extranjero En México la constitución es muy clara Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son la perpetuidad, propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria Industrializar El país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales Ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria Bueno, pues ahí está la respuesta ¿Qué visión? ¿Qué visión? Yo le trajo de regalo entre otras cosas Un grabado del presidente Juárez que tenían en Estados Unidos Y yo encontré ese retrato grabado Y lo tengo en la oficina De esa visita Es un buen Presidente de México Fue un buen presidente de México Adolfo López Márquez Como Yo diría también Don Adolfo Ruiz Cortines Y desde luego El general Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas